Selal entra a la mansión y toma a Cavidan como rehén para ver a su hijo. ¿Qué hará Emir que quiere proteger a su familia? Selal, que toma como rehén a Cavidan, quiere ver a su hijo. Como siempre, Emir se esfuerza por evitar que nadie resulte herido. ¿Podrá Selal, cuyo objetivo ha sido Reyhan desde el principio? ¿Lograr su objetivo? Narin, a quien sigue en paso a paso, parece haber llegado al final del camino. Cuando se da cuenta de que no tiene a dónde huir, Narin piensa en Kemal y Masal e intenta llegar a Kemal. Incapaz de doblegar su terquedad, Kemal no responde a las llamadas, inconsciente del gran peligro. Se enterará Kemal de que Narin está en problemas, el plan de Cavidan sale mejor de lo esperado. Aunque Selal sostiene el cuchillo en la garganta de Cavidan, asusta a Cavidan, es Cavidan quien tiene razón sobre el bebé. Emir se responsabiliza de este incidente al que fue sometida su madre. Aunque no fue culpa suya, Selal está decidido a no abandonar la mansión Tarjan sin conseguir lo que quiere y está seguro de que su bebé está con Reyhan. Por otro lado, el plan de Erhan sale como él quiere. Erhan le juega una mala pasada a Narin. Prepara a algunos hombres como los de Erhan Mamudov y les pide que actúen como si lo hubieran encontrado. Narin, por otro lado, piensa que ha llegado al final del camino y se da cuenta de que estos hombres no se detendrán sin matar tanto a Erhan como a ella misma. Hay dos cosas que Narin quiere cuando va a morir. Una es que la perdonen y la otra es que Kemal cuide bien de Masal. Aunque Kemal diga que estás muerto para mí, no podrá ayudar a Narin en este momento difícil. Aunque Cavidan quiere deshacerse de Yemre, Talaz tiene una última cosa que hacer con Yemre. ¿A Cavidan qué quiere que Yemre muera? No le gustará este plan de Talaz. Cavidan finalmente hace esto y entrega al inocente Hassan a su padre asesino. Tan pronto como Selal llega a la mansión, primero pone el cuchillo en la garganta de Cavidan. No hay nada que Selal no pueda estar de acuerdo con la familia Tarjan. Su único deseo es llevarse a su hijo e irse. Sin embargo, Emir no quiere entregar a Hassan en manos de un padre asesino y le pide a Gulsum que le diga la verdad. Gulsum dice que su amiga Meriem se escapó de Hassan y que Hassan es un asesino que acaba de salir de prisión. Emir, que descubre la verdad, no entregará Hassan a nadie sin encontrar a Meriem. Hassan, por otro lado, toma medidas para vengarse de la familia Tarjan que retuvo a sus hijos y quiere que todos comprendan lo peligroso que es Hassan. Por otro lado, Narin busca la manera de que Kemal la perdone. Pero no hay esperanza. Para Kemal, y mucho menos, para volver a estar juntos, ya no existe nadie llamado Narin. Kemal, por su parte, habla con la empresa de mudanzas y toma medidas para mudarse de esta casa donde Narin tiene rastros. O ya nunca perdonará a Narin. Ve a Narin como el único responsable de todas estas experiencias. Zuna, que ya se ha recuperado, empieza a caminar. Tan pronto como Zuna se levante, irá al extranjero para continuar su tratamiento. Como se sabe, Zuna de la serie de televisión Yemin ahora se ha convertido en Seher, la protagonista femenina de la serie de televisión Emanet. Por esta razón, Sila Turcoglu, quien interpretó al personaje de Zuna en la serie de televisión Yemin, dejará a Yemin. Cuando Emir Hassan ve el cuidado de Reihon, quien cuida al bebé, la admira aún más. El padre del bebé intenta entrar a la mansión. Es como si Reihon estuviera en un ensayo de maternidad con el bebé Hassan. Consciente de ello, Emir se enamora una y otra vez del estado de su esposa. El deseo de Emir de tener un bebé comienza aumentar. Por otro lado, el padre del bebé Hassan está muy cerca de entrar a la mansión. Esta actitud de Kemal, que empezó a tomar decisiones radicales como mudarse después de lo que escuchó, parece continuar. Por otro lado, Narin, que se culpa por todo lo sucedido, buscará la manera de que Kemal la perdone. Terminará duro para Kemal y Narin, pero lleno de amor para Emir y Reihon. Reihon y Emir se añorarán el uno al otro esta semana después de su proceso de separación y tratarán de estar solos en cada oportunidad. Pero el bebé Hassan en la mansión nunca dejará solos a Emir y Reihon. Como se sabe, Meriem, amiga íntima de Gulsum, pidió ayuda para escapar de su marido Celal y le entregó el bebé a Gulsum. Pensando que el bebé estaría a salvo en la mansión, Gulsum lo llevó a la mansión, pero Kavidan lo atrapó. Emir y Reihon cuidarán del bebé Hassan, cuya situación real desconocen y saborearán por un rato la maternidad y la paternidad. Tanto Emir como Reihon comprenderán una vez más cuánto desean tener un bebé con el bebé Hassan. Sin embargo, el bebé Hassan, que parece haber traído felicidad a la mansión, en realidad traerá problemas a la mansión con su padre Celal. Kavidan, que llama a Celal y le dice que el bebé está aquí, ¿ven a buscarlo? Será la madruja que vuelva a mezclar las cosas, pero nadie podrá arrebatarle al bebé de las manos del Emir Tarjan. Emir verá que Celal es una persona con problemas y Hassan no le dará el bebé, por supuesto, y esto será suficiente para volver loco a Celal, que acaba de salir de prisión. Cuando la madre del bebé, Meriem, no viene y Gulsum no revela los hechos, los acontecimientos se prolongarán y seguirán. Por otro lado, Kemal no puede vivir sin Narin, a quien echó de casa. Al enterarse de lo que le pasó a Narin, Reyhan irá a Narin para apoyarla y compartir sus problemas con Narin. Reyhan se reunirá con Emir para hablar con su tío, pero las opiniones de Kemal no cambiarán. No importa cuánto le extrañe Kemal y Mazal llame hermana a Narin. Kemal, que una vez tachó a Narin, nunca más querrá a Narin en su mansión. Narin, por su parte, querrá empezar una nueva vida, pero el anónimo Erhan no la dejará en paz. Erhan trazará un plan traicionero para hacerle entender a Narin que la dejan sola y refugiarse con él, pero Narin no le hará un favor a Erhan bajo ninguna circunstancia. Aunque Narin tiene la conciencia tranquila por revelar finalmente la verdad y salvar a Oya, las reacciones de Oya seguirán enfureciendo a la audiencia. Oya creerá que Erhan, de quien está apasionadamente enamorada, puede haberla amado de verdad y seguirá viendo a Erhan a pesar de todo. Yemre, que escapó del hospital psiquiátrico, se esconderá junto a Talas. Talas está dispuesto a utilizar a Yemre para su trabajo sucio. Yemre, por otro lado, tendrá un plan diferente al de Talas y causará problemas a Emir y Reyhan una vez más. Mala sorpresa para Reyhan. Reyhan espera las buenas noticias de Emir, pero Nevat tiene una mala sorpresa para Reyhan. En el barrio reina un ambiente festivo. Por otro lado, Nevat espera en secreto los resultados de su traicionero plan. Reyhan, sin darse cuenta de las drogas que Firdevs puso en su bolso, espera buenas noticias de Emir. Narin y Kemal, que se han vuelto más cercanos gracias a los esfuerzos de Masal, no se quejan mucho de esta situación. Por otro lado, una gran sorpresa le espera a Narin, que se unió a una pequeña organización para la felicidad de Masal. Al final de este hermoso día, Gulsum lleva al bebé a la mansión y les miente a Reyhan y Emir. Emir y Reyhan abrazan al bebé sin conocer los hechos, pero el padre del bebé, Selal, busca a su bebé por todas partes. Khabidan, que llama a Selal, dice que su hijo está en la mansión para vengarse de Gulsum. Selal, que está loco, finalmente llega a la mansión y pregunta por su bebé. Por otro lado, aunque Narin se siente aliviada tras revelar los hechos, también es consciente de lo que sucederá con ella. Kemal le da una fuerte paliza a Erhan cuando entra a su casa y lo despide. Es el turno de Narin. Al ver que Narin es una mentirosa, Kemal entierra su amor en su corazón y echa a Narin de su casa, dejándola libre. Erhan, por otro lado, intenta recuperar a Narin, quien fue expulsada de la mansión. Pero Narin está muriendo a causa de su amor por Kemal. E incluso si muere, nunca volverá a mirar a un hombre así.